20.000 son los castillos que aproximadamente hay en España, y hoy vamos a ver uno de ellos. ¡Buenos días, estimados! ¡Buenos días! De esos 20.000 que tiene España, en esta ocasión hemos venido a ver el Castillo de Ladrada, que está situado en Ladrada, es un pueblo de la comarca de Ávila. Vamos a apagar la entrada para que nos cuenten algo sobre la historia del castillo, que siempre es interesante que te lo cuenten, porque así te enteras de detalles que de otra forma no sabrías que existían. ¡Ahora nos vemos! ¡Buenos días! Originalmente el castillo era una iglesia que data del siglo XIII. Posteriormente, durante los siglos XIV y XV, fueron construidos los muros y los torrones que le dan forma de castillo. El castillo durante el siglo XIX sufrió su peor época, debido al abandono y a las guerras que asolaban el país. Posteriormente, el Ayuntamiento de Ladrada se hizo cargo de su reconstrucción, dejándole con el aspecto que tiene actualmente y que nosotros podemos visitar y contemplar la majestuosidad del mismo. Actualmente, el castillo alberga el centro de documentación histórica del Valle del Tietal. Hasta aquí la visita del castillo de Ladrada. Ahora está lloviendo, pero vamos a hacer lo mejor, que es comernos un plato de patatas revolconas, que es el plato típico de Ávila. Exquisito, con torrenos. Chao, chao.